Ha echado mano de los elementos que le brinda el entorno. Con los siglos este cúmulo de conocimientos se ha acrecentado, pero pocos se ocupan ahora de conservarlos, de transmitirlos y ponerlos en práctica. Desde nuestro punto de vista es importante considerar el contenido de cada una de las culturas que han habitado nuestro mundo y los sincretismos que presentan por la convivencia pacífica o violenta de las mismas.